...en que pueden tener con facilidad las condiciones adversas y que pueden desertar en sus estudios. A ellos se está enfocando de una manera muy especial estos centros. Y también el poderles proporcionar a quienes definitivamente dejan los estudios alternativas para que puedan tener una capacitación y poder tener una alternativa de trabajo con vínculos, con empresas, con personas mismas, instituciones que les puedan proporcionar condiciones de trabajo. Con el apoyo de esta Oficina Económica y Cultural de Taipei en México estamos ya trabajando en estos seis centros juveniles, de jóvenes por la paz. Estamos ahorita ya inicialmente en una parroquia con un trabajo que está implementando con 150 jóvenes para su inducción laboral o realización escolar, mejorar su calidad de vida y con ello contribuir a una sociedad sana para la construcción de la paz. Y este modelo que ya está implementándose en una parroquia que tiene ya varios meses funcionando es lo que está implementándose con este apoyo que recibimos de esta Oficina Económica y Cultural de Taipei para implementarlo en cinco centros más. El proyecto surge a partir del fenómeno de la inseguridad y la violencia que debe abordarse con el enfoque de salud pública lo que supone que todas las personas, instituciones y instituciones sociales deben coordinarse para erradicar el grave problema que constituye en ese sentido atender a la juventud, es estratégico y de gran importancia en la actualidad. La criminalidad en el estado de Guerrero se ha incrementado y ha montado hacia una tendencia muy peligrosa. Muchas personas ante la ciudad de la autoridad y la comunidad que prevalecen han optado por la violencia. Es urgente hacer algo con el tema de los jóvenes. Por eso de no hacerlo estamos en el grave riesgo de tener una ciudad con más víctimas a merced de la delincuencia organizada y con índice de pobreza mucho mayor a lo que ya tenemos. Estos centros se añaden, estos centros de jóvenes por la paz, se añaden también a los centros de escucha que hemos estado implementando en la arquitectura de Acapulco con la finalidad de atender a las víctimas de la violencia. Entonces ya ir haciendo toda una estructura desde la iglesia como con participación de la sociedad y también con apoyos como el que ahora nos brindan de parte de esta oficina económica y cultural de Taipé en México que ciertamente para nosotros es fundamental en cuanto a que el apoyo que ellos nos ofrecen nos da la posibilidad de ir creciendo y atender y hacer que surjan más centros de jóvenes por la paz. Quiero ahora ceder la palabra al licenciado Carlos S. C. Diao, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipé en México. Por cierto, aprovecho la oportunidad para en nombre de la Conferencia de Episcopado Mexicano agradecerle, señor embajador, siempre su cercanía y todo lo que usted y la oficina que representa está haciendo por México. Les quiero compartir que con mucha generosidad después de las tormentas Ingrid y Manuel que azotaron algunos lugares de la República Mexicana, inmediatamente la Oficina Económica y Cultural de Taipé se puso en contacto con esta conferencia y el licenciado Liao generosamente hizo algunos donativos precisamente para responder a esta situación en emergencia y posteriormente ha querido apoyar otros proyectos como el que, se acuerdan ustedes, aquí se firmó con cáritas a fin de ayudar a unos proyectos productivos. Nuevamente, la Oficina Económica y Cultural de Taipé en México, dignamente representada por su director general, el licenciado Carlos S. C. Liao, pues está aquí apoyando otro proyecto de beneficio, no de la Iglesia Católica, sino de la sociedad, porque lo que estamos haciendo es servir a la sociedad. Cedo entonces la palabra al señor director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipé en México. Muchas gracias, mi amigo, Monseñor Eugenio Andrés Indira García. ¿Podría acercarse el micrófono, por favor? Bien, muchas gracias, mi estimado amigo Monseñor Andrés Indira García, Secretaria General de la Conferencia del Pico Pao Mexicano, a quien debo reconocer su múltiple y fina interlocución para hacer posible el proyecto de apoyo de Taiwán, del gobierno de Taiwán, del pueblo de Taiwán, en diferentes áreas. En este caso, estamos reviviendo el apoyo al proyecto de Taiwán, de construcción de la paz en Acapulco, que será implementado por la arquidiócesis de Acapulco, llegado por el monseñor Carlos García Mello, el obispo de Acapulco. Desde luego, en nombre del gobierno de Taiwán, estoy reafirmando la solidaridad del gobierno del pueblo de Taiwán en sensibilizarnos en las áreas más necesitadas. En este caso, veo a muchos jóvenes en Acapulco, en el estado de Guerrero, han sido víctimas o han estado involucrados en situación de violencia, que, de alguna razón u otra, están en situación de vulnerabilidad. Son los objetivos, los objetivos que queremos ayudar. ¿Y por qué con México? Por haber preguntado, porque México, aparte de ser un socio comercial importante de Taiwán en América Latina, hoy día se dice que el principal y número uno receptor de inversión industrial de Taiwán en América Latina es México. Y lo que pasa es que, en el sentido de complementariedad económica, también nos convoca para solidarizarnos en materia de ayuda humanitaria, como ayudar a los jóvenes marginados, vulnerables, a la niñez, a la mujer también. Taiwán, durante los últimos años, ha ayudado con varios tips estatales, como de Colima, de Zacateca, de Agua Caliente y de TIF Nacional, para ayudar a los discapacitados, a los niños abandonados, a la mujer desviada, en formación de talleres para que aprendieran como un digno oficio para desarrollo de su cultura carrera, no profesional o vocacional. Y ahí, en este caso, con cálida, con la Iglesia Católica, gracias a fina de la oposición del Monseñor Dila Luz García, quien nos ha orientado varias veces con nuestro apoyo a la cálida de México. Me refiero a la primera vez como ya explicó el Monseñor Dila Luz García porque hace dos años un huracán fuerte y azotador que Manuel de Ingrid hizo llegar a través de la red católica de distribución para hacer llegar a la colaboración de los más necesitados de la Iglesia. Además, que hace cuatro meses estuvimos presentes y estuvimos presentes con la cálida de la zona 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 reunimos varios líderes de por lo menos diez estados donde las arquidiócesis nos han ubicado, nos han identificado los líderes jóvenes para un taller de capacitación lo que llamamos es entonces incubación a jóvenes emprendedores para consolidar una economía solidaria. Uno ayuda a otro para incubarlos, para que tengan un conocimiento como desarrollar su emprendedurismo en esa zona. de 올라тра enfrentaciones en esa zona le he los DF de la zona de la zona